Hey amigos de YouTube, ¿cómo están? En esta ocasión TVS Stryker 125 Bueno, esta motocicleta había estado un poco ausente en el mercado colombiano debido a que actualmente las que están llegando a 2025 no están siendo ensambladas directamente en India, sino en Indonesia Esta es una motocicleta 125 que está diseñada más que todo para lo que es el trabajo diario en ella Cuenta con un motor de 125 cm cúbicos Cuatro velocidades, que es algo que en realidad opaca un poco esta motocicleta Sería bueno que tuviera los cinco cambios Pero que en verdad amigos, yo de primera fuente le puedo decir que su motor es bastante confiable Tanto es así que he visto motocicletas de estas con más de 120 y 130 mil kilómetros sin el motor se ha tocado Algunos defectos que presentaba esta motocicleta era Que el mofre con el tiempo se le rompía en la parte de atrás Y había que cambiarlo o repararlo La vibración que tiene en el motor Y eso es algo típico de todas las TVS Debido a que a la tornillería que sujeta el motor hay que darle ajuste O por ende cambiarla con unas arandelas de ajuste Con freno de disco delantero, amortiguadores de doble espiral en la parte de atrás Tiene una suspensión muy cómoda Y en esta moto lo que vamos a encontrar principalmente es torque ¿Para qué? Para ser una motocicleta que tenga buena salida, buena respuesta Y que fácilmente podemos trabajar en ella Utilizando carga en la parte posterior De muy buena calidad Que viene con dos años de garantía o 24 mil kilómetros Es una de las motocicletas Que en algunas partes no ha pegado Pero que su calidad es indiscutible Esta 2025 cuenta con luces de parqueo Encendido electrónico Y su tablero que no va con huella y velocímetro Sino con un sensor que va directamente a la caja de cambio La cual nos va a mostrar la marcha Y nos indica la velocidad Muy buena opción por parte de TVS En 125 centímetros Dado que es una moto que es acorde a su precio La calidad que nos presta Dado que no va a tener La calidad que nos siguen Dado que es una moto que es acorde a la pulsión